Un nuevo paro en la construcción por el fallecimiento de otro compañero, en el cual el Zunca lamenta la muerte de este compañero, porque es una muerte más, una vida más. Para nosotros es un padre, familia. Ha quedado una familia destrozada, un compañero de 52 años, dos hijos. La verdad es lamentable. El chofer de un camión trabaja para una empresa de Montevideo, en el cual iba circulando por la carretera y tuvo ese suceso, en el cual se desató en este accidente fatal. Y hoy lo lamentamos, pero siempre el Zunca sigue exhortando sobre la seguridad en las obras, que se cumplan las normativas. Sabemos que tenemos una ley de responsabilidad penal, en la cual las patronales han tomado conciencia en ello. Y nosotros los obreros también debemos siempre redoblar esfuerzo y meter para adelante en el tema de seguridad y higiene en cada obra, en cada centro de trabajo. Y en eso venimos trabajando. Y a full. Nosotros en la construcción se han venido reduciendo los accidentes fatales. Sabemos que en el año 2014, 2015, hubo 14, 15 fallecidos en cada año y el año pasado ya se redujo y este año llevamos el cuarto fallecido, que es este compañero. Sabemos que en Florida es uno de los departamentos que no ha tenido accidentes fatales, gracias a Dios, y en eso venimos trabajando y luchando para mantener ese índice cero en Florida de muertes fatales. Y venimos trabajando. Yo estoy hoy en la mesa departamental, cumplo el rol de ser responsable en la parte de seguridad y higiene en toda Florida. Y venimos trabajando. En estos días hicimos un curso de seguridad y higiene, en el cual se presentaron más de dos empresas, mandaron a su delegado, se entregó certificado. Sabemos que desde el auto está cubiertas esas empresas que tienen gente con el conocimiento y que lo aplican en las obras. Y seguimos trabajando en ello. Tenemos un proyecto muy lindo ahora, que se implementó en una obra y dio resultado y lo que queremos es hacerlo en todas las obras de Florida, en el cual nosotros queremos pasar proyecciones de probables accidentes en la obra, cómo evitarlos y cuáles son las consecuencias después del accidente. Puede ser un accidente mínimo, que es un apretón o un corte a una quebradura o más allá, puede ser un accidente fatal. Y cómo queda la familia, cómo queda ese compañero. O sea, que la gente tome conciencia de lo que es el accidente y que lo puedan revertir. ¿Desde qué? Tomando conciencia. Cumpliendo la normativa de seguridad, protegiéndose él y el compañero que tiene al lado.